¡Guerra, guerra, guerra! ¡Si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Si esto no se apaña! ¡Apaña, caña, caña! ¡Si esto no se apaña! ¡Guerra, caña, caña! ¡A ver lo que trae! ¡Venemos y sale! ¡No pase! ¡Ya lo puedo irse arreglar ya! ¡Ya lo puedo irse arreglar ya! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tonto, hijos de puta! ¡Ya lo puedo irse arreglar ya! ¡Que se parieron, hijo de puta! ¡Cabrones! ¡Dejadnos trabajar tranquilos! ¡Que se lo queremos, Ecio! ¡Vergüenza! ¡Se lo queremos, ¡pum, cabrones! ¡Pum! ¡Hue de puta! ¡Guerra, guay, Dios! ¡Que se lo queremos, hijo de puta! ¡Que se lo queremos, hijo de puta! ¡Que se lo queremos, hijo de puta! ¡No lo puedo irse arreglar, cabrones! ¡Tonto! ¡Payasos! ¡Venemos a hacerme poca puta! ¡No tiene más! Los próximos días vendrán en bicicleta, me cago en la puta! ¡Que andáis vigilando vosotros! ¡O lo honores! ¡Que da un poco, hombre! ¡Ahí está la oficina! ¡Tonto! ¡Que no tengo batería, por tanto! ¡Vamos con ellos acompañados! ¡Sí, vamos acompañándonos! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la gente obrera! ¡Unidad! ¡Obrera! ¡Unidad! ¡Obrera! ¡Unidad! ¡Obrera! ¡Fiesta Chimenea!